Hey muy buenas amigos, el día de hoy Joyovers ha anunciado un nuevo evento web desde su página oficial Y parece ser que esta vez si nos darán bastantes protogemas Lo que haremos es irnos al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción Nos vamos a loguear y damos click aquí en entrar Esto sería la historia del evento y la vamos a escapear por completo Hacemos el tutorial y listo ya tenemos una receta por aquí De hecho si presionamos a Najida también nos van a otorgar algunos cuantos materiales Nos va a dar un diálogo y le damos click aquí en recoger materiales Ahora para poder conseguir puntos y hacer las demás recetas Tenemos que ir a este apartado y tenemos que hacer todas y cada una de estas misiones Una vez haciendo esto vamos directamente al recetario Y aquí como ves van a estar las diferentes recetas que nosotros tenemos que hacer Y abajo de cada receta tendremos una recompensa de mil demoras Ahora para poder hacer las recetas iremos a sintetizar e iremos poniendo los ingredientes Las recetas van a estar apareciendo aquí en pantalla Y bien una vez que tengamos la mayoría de las recetas Vamos a ir aquí al apartado del cofrecito y vamos a reclamar las protogemas Son un total de 120 protogemas Como ves aquí yo ya conseguí mis primeras 20 protogemas Y en este evento hay que estarnos logueando para poder conseguir las demás El evento termina el día 20 de mayo Así que todavía hay bastante tiempo para poder conseguir estas protos Así que en conclusión No puede ser si se acordaron de nosotros Por fin nos han dado unas dignas protogemas Y no 40 protogemas como siempre nos das hijo de tu p... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!